Ellos vienen a evaluar la infraestructura deportiva de todo Mazatlán, estoy diciendo que son estadios, academias, el deportivo, la infraestructura hotelera, y pues en general los transportes, todo ese tipo de cosas para ver en qué manera podemos trabajar juntos, COPAVE con nosotros en general como Mazatlán, y pues ver qué eventos nosotros podemos traernos para acá. El año que entra hay dos eventos oficiales de COPAVE que son premundiales, uno es el U12 y el otro es el U18, entonces cualquiera de esos dos eventos Mazatlán está preparado para albergarlo.